Hola chicos, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Huancayo, exactamente en el mercado mayorista, haciendo compras para llevar a mi mamá. Como pueden ver aquí ya lo he comprado, que ya está el tomate, la cebolla, todo lo que es necesario y me faltan algunas cosas y voy a seguir comprando. Así que chicos, acompáñenme. Vamos. ¿Cuántas? En bolsita, ¿me das por favor? Voy a comprar bolsita para cocinar en South Carolina. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? La mostradicita. ¿Esta? ¿Esa es la rosita esa como? ¿Esa es la rosita? ¡Eso! ¿A quién lo pagó este? A nadie. ¿Eso? ¿Eso es por moradito mami? Tengo 5. Y más grande. ¡10 soles! ¡10 soles! ¡Mira! ¿Cuánto está? ¿Cómo está? ¡Mami! 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 Como pueden ver amigos, hay muchas variedades de papas. Papamarina, Guairo, Camotillo, todos tienen su nombre. Ahí hay un grupo, hoja, toda esa parte es sección de mayoristas. ¿Cuánto está de 2 soles? 2 soles. ¿Esto? ¿Esta? Esta y esta. Que tenga buena bella. Gracias. ¿Cuánto botellita? ¿Pas el botellita? ¿Papare en botellita? ¿Es esta? ¿Verdad? ¿Ya está? ¿Verdad? 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 ¿Cómo le va la venta? Sí, más o menos no me viene. ¿Está vendiendo? Sí, mamá. No sé, no me viene. No me viene. Gracias. Está delicioso. Ahora sí, chicos, vamos a seguir comprando lo que falta. Miren todo lo que cargo esto, miren. Esto pesa. Ay, me he cansado. Bueno, sigue comprando, pues. Seguimos, chicos, vamos. Ay, Dios mío, no puedo, no te va a gustar. Gracias. No puedo. No puedo. Gracias. Y, Dios mío, no puedo. No puedo. un cuarto o dos horas un cuarto o dos horas ya este, dame un cuartito por favor hay un cuartito hay un cuartito hay un cuartito esta de acá voy a comprar para hacer pancito y aquí ya está para hacer pancito un cuarto o dos si vamos esas bolitas grandes igual un cuarto o dos un cuarto también un cuarto 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 En cierto hay maranjas 32 y medianos a 20 soles, estas son las grandes, 100 maranjas 32 soles y las 3 están a 20, 100 maranjas 20 soles, medio 110 soles, medio 110 soles, medio 100, si ya me apagaron, todo por tamaño ya, ya me apagaron, todo por tamaño ya, ya me apagaron, es mismo tamaño no, mejor tengo ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Perita linda, diez. Diez. ¿Toma tuya? ¿Toma? ¿Toma tuya? Hay río de oro, tengo papaya, piña. ¿Cuánto te mando? La cajita está a veintinueve, ¿qué será? ¿O por kilo? Tengo por kilo, tres cincuenta. Papaya, dieciséis, la caja. Ya, dame una bolsita. ¿Puedo coger? Sí, esta que me casé. Mango, papaya, es fresquito esta. Mango, papaya, es fresquito. Cacera, naranja, hielo, mandarín, río. Cacera, río, di oro, naranja, que estamos a recomendar. Es su fruta favorita de mi mamá, chicos, por ese necesito. ¿Qué es lo que me gusta? Cacero, hay naranja, hay tan hielo, hay río. ¿Cuánto? A tres cincuenta, sácalo. Gracias. Ya, ciento cuarenta, ya. Cacero, prueba sin compromiso, por favor. Cacero, prueba sin compromiso. Cacero, cincuenta. Pregunta casera. Cía, princesa. Acá hay mandarina de casero. Sí, casero, río de oro. Gracias, salida. Gracias. Mandarina casera. Tengo mandarina con pefa, sin pefa, casero, río de oro. Es muy dulce. Aquí ya lo tengo, ya todo comprado. Todo lo que es frutitas. Acá estoy, llevan todo lo que es verduras. Cacero, río de oro. Voy a comprar también el plátano largo. No sé cómo se le llaman, mi amor, y trátanos grandes. Me ha pedido mi mamá, y si voy a buscar eso, me falta. No sé cómo se le llaman, mi amor, y si voy a buscar eso, me voy a buscar eso, me voy a buscar eso. No sé cómo se le llaman, mi amor, y si voy a buscar eso, me voy a buscar eso, me voy a buscar eso. No sé cómo se le llaman, mi amor. Ahí tiene los chalecos. Ahí tiene los chalecos. Ahí tiene los chalecos. ¿Tú? ¿Cuántos? 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 ¿Dos cuartos separados. Ajá. Separados. ¿Cuántos? Con Cáspera Penada 46 Estos son para mis sobrinitos, tengo varios sobrinos ¿Cuánto mamita? ¿Un kilo? ¿Cuánto mamita? ¿Un kilo? Esto me han dado de prueba amigos para probar ¿Está dulce? Está dulce Ponerlo de la bolsa, dame otro Este es el Ayudita que vamos a tomar Este es el Este es el ¿Dime a pasar el chiringuía? Este no ¿Cuántas mandarinas? Dos cincuenta al kilo mamá ¿Cuánto es? Cinco Siete 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 Ay Este este es donde dice Si, donde dice Como la bolsa Es más donde dice y ahí este y ahí las pibinas de arroz ¿pansé yo? 40 más ríos ¡Suscríbete! ¿Cuánto está esa? ¿Un sol? Ya, sí. Pásenme una bolsa, por favor. Esa es mi cuenta. ¿Cierto? Ahí está la caja. Gracias. Bueno, chicos, todo esto he comprado para poder llevar. Ahora, en esta cajita voy a armar todo lo que es frutita que va a llevar para mi mamá. ¿A esto le gusta a mi mamá? Esta frutita que es tu vino. Este es su favorito. Ahí. También le he comprado, también, su otra favorita es el mango. También tonita, los pies, la naranja, todo eso. Estoy llevando un cuestión de frutas. Bueno, chicos, ya está listo mi punto. Aquí tengo ya para poder llevarlo. Y lo espero que les guste. Y nos espera hasta el próximo video. ¡Chao! Cuídense.